Hola, en esta tarde tengo un mensaje muy importante para ti. ¿Sabes algo? Eres hijo, eres hija de Dios en el momento en que decidiste aceptarlo como el dueño de tu corazón y de tu vida. Pero algunas ocasiones te has emancipado de su presencia. Lo has hecho cuando tienes temor y cuando te cuesta aplicar principios que tú conoces de su palabra en tu diario vivir. Y la invitación en este día es a que permanezcas, a que perseveres, a que te levantes confiadamente con fe, como ese hijo, esa hija extraordinaria que tú eres. Cumple las promesas de Dios, porque Dios está esperando que tú las cumplas y eres el primero en creer en ti. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Maísa.